Vicente Donato, Fundación Observatorio Pymes. Gracias por haber venido. No, gracias a vos, Matías. Y Matías Disanti, de Chequeado. ¿Cómo andas, María? Bueno, vamos a arrancar, Matías, con vos para intentar desgranar un poco. Hoy escuchaba uno al gobierno bajarle un poco el tono al fallo, diciéndolo vamos a catar y además afecta marginalmente a los aumentos que habíamos dado porque solo un 25% de los que consumen gas son hogares particulares. ¿Es correcto? Exactamente. El fallo de la corte anuló los aumentos solo para los usuarios residenciales y retrotrajo los valores hasta antes de abril, que es cuando el Ministerio de Energía aplicó el aumento. Va a haber nueva facturación y si ya pagaste te devuelven lo que ya... Va, te toman el crédito. Exactamente, te toman el crédito. Si uno toma el consumo de los usuarios residenciales, según datos del ENERGAS, que es el ente que regula la actividad, te da que el consumo, este tipo de consumo representa menos del 25%, 23,5%, ¿sí? Ahí lo tenemos en la placa, tenemos otros sectores, 34% centrales eléctricas, 29% industrias, ahí viene residencial y después en otros donde tenés GNC y otro tipo de consumo. GNC, sí, lo que se carga en los automóviles que andan a gas. Exactamente, ahí tenés otro tipo de consumo y lo interesante... Que eso se mantiene en el incremento, o sea, lo único que se retrotrajo hoy es el 23,5%. Exactamente, el 75% si se quiere para redondear, restante va a tener esto que se estableció en una resolución del Ministerio de Energía, que es el aumento hasta el 500%, ¿no? Le pusieron un tope. Le pusieron un tope, el Ministerio de Energía le puso ese tope y ahí se plantea la pregunta de si estos sectores, ya están mencionando varios, por ejemplo, las pymes, pequeñas y medianas empresas, que van a presentar un amparo porque el fallo de la Corte abre esa posibilidad de que puedan presentar un amparo y pedir lo mismo que tuvieran los usuarios. La CAME, ¿no? También planteó la Cámara de Comercio. Le voy a preguntar a Vicente de Donato. Vicente, ¿qué impacto ha tenido hasta aquí el aumento del gas en las pymes, sobre todo? Bueno... Recordemos que el 80% del empleo en la Argentina en blanco proviene de pymes, ¿no? Por supuesto, y también el empleo no en blanco. También. Todo, todo el empleo. Así que, no, bueno, en principio el peso de la energía, aún con los costos irrisorios que tenían, era un peso importante en la producción industrial, de manera que el impacto es muy grande. Y llega en un momento en el cual estamos, hace ya varios años, en una situación, en un escenario de estancamiento con inflación. El año pasado el estancamiento fue un poco menor por todas las políticas de incentivo a la demanda por el tema eleccionario, pero el escenario estructural es un escenario de estanflación. De manera que tenés inflación y tenés temas de recesión. Este tema, si no se resuelve inmediatamente, es algo que está, de alguna manera, agregando nafta al fuego porque estamos en una situación de gran caída de la producción, esperando que rebote hacia arriba, pero el segundo trimestre fue muy malo para las empresas. Y esto agrega incertidumbre, porque más allá de cómo termina, hay que terminarlo rápido. Porque está agregando a un escenario de gran incertidumbre, y donde, de alguna manera, los ajustes, obviamente, todos estamos de acuerdo que había que iniciarlos, pero está agregando este tema de la Corte, si va a haber demanda, amparos o no, le agrega incertidumbre a un escenario que hay que terminar rápido de resolverlo para salir hacia adelante, porque, repito, la situación de la producción en el segundo trimestre fue muy mala. Mala, claro. El tema también es si en el hogar, primero, ¿qué va a pasar con la electricidad? Porque hay el planteo, que la Corte tiene un planteo similar con la electricidad. Exactamente, y también está el tema del costo fiscal. Teníamos al secretario de Coordinación de Políticas Públicas, que es Gustavo Lopetegui, había estimado, si la Corte retrotraía todos los aumentos, eso tenía un costo fiscal de 80 mil millones de pesos. Bueno, y de hecho, ese es el presupuesto que el gobierno estimaba estar en el segundo semestre en obra pública, o sea, 80 mil millones de pesos. Con esto, inevitablemente, es mucho menos, porque estamos hablando del 25%, hablaríamos más o menos de 20 mil millones de pesos. Es mucho menos de lo que preveía el gobierno nacional, y aún así, hoy le preguntaban al jefe de Gabinete del Ministro, Marcos Peña, por este tema, él no se animaba, dijo, vamos a estudiar los números, no queremos decir nada, pero seguimos manteniendo la meta del 4,8, que es la meta que estableció Alfonso Prat-Gay. De déficit fiscal. O sea, que ellos dicen, vamos a absorber de alguna manera el costo fiscal, que significa que nos hayan frenado el aumento del gas en los usuarios residenciales, que correlacion... Pero claro, el problema es que, como decías, Vicente, la incertidumbre, porque si el día de mañana la Corte toma un amparo con el resto de los usuarios y entran las pymes, bueno, tampoco esos serían los números que va a barajar el gobierno al final del camino, ¿no? Claro. Y creo que al final es casi una buena noticia que no bajen el déficit fiscal, porque estamos en esta situación en la cual hay que sostener, tenemos dos problemas, la inflación y sostener el nivel de actividad. Así que si uno tiene una política drástica de frenar y hacer caer el déficit fiscal, estás, digamos, impactando negativamente la producción. Y por el otro lado, si no lo bajás, también estás impactando en la inflación. Así que es una situación muy compleja, hay que terminarla rápido, hay que darle certidumbre institucional a la cuestión. Por supuesto, ya descontaron el aumento, uno como consumidor ya está pagando los aumentos, digo, en, qué sé yo, pasa en supermercados, ya calcularon dentro de su estructura de costos que es incremento de... Por supuesto, y eso, pero eso retrajo la oferta, de alguna medida, en alguna medida, este impacto negativo que ya fue, algunos pudieron trasladar y algunos piensan poder trasladar, yo creo que está bastante ya acomodado desde el punto de vista de los que pudieron trasladar o no, tuvo un impacto negativo en la oferta, es decir, se retrajo. Sí, porque se encarició todo. Obviamente, y las empresas tienen menos rentabilidad, de manera que algún costo hay que cortar y tenemos ahí el tema dónde cortar. O sea, que el punto es la incertidumbre que persiste para ustedes. Eso es muy importante para terminarlo de una vez este tema y arrancar. Si tengo un minuto más, quería preguntarle a Matías Di Santi del tema que conversábamos recién con Marguerita Stolwizer, que es si hay incompatibilidades. Hoy hubo, no se llama allanamiento, pero fueron a buscar documentación al Ministerio de Energía a partir de una denuncia de negociaciones incompatibles por la función pública en contra de Aranguren, planteando el toma de decisiones que benefician a Shell y él tiene acciones de la compañía. Exacto, a ver, tres puntos sobre Aranguren. Declaración jurada de 2015, Aranguren informa que tiene 16 millones de pesos, para llamarlo de alguna manera, de la casa matriz de Shell. Acciones que cotizan en Holanda. Exactamente. Entonces él argumenta diciendo no hay conflicto de interés porque las acciones que yo tengo son de la casa matriz. Ahora, otros expertos lo que dicen es, y otros especialistas es, la filial argentina de Shell envía utilidades a su casa matriz, por lo tanto no es un argumento válido. En segundo lugar aparece el tema de la oficina anticorrupción. La oficina anticorrupción ya sacó, si se quiere, una información diciendo que hay 22 funcionarios que podrían tener conflicto de interés. Dentro de esos 22 funcionarios no está Aranguren. Hoy le preguntamos a la oficina para este programa y nos dijeron que Aranguren no aparece en el Estado porque aún no está terminado su expediente. Llevamos ocho meses, ¿no? Lo están estudiando, ocho meses, tal cual. Lo están estudiando. Es una cosa sencilla, digamos. Tal cual. Y un último dato que tiene que ver con esta causa. Es el siguiente. Este año, en una semana, hubo ocho licitaciones que lanzaron YPF y Camesa, dos empresas, ¿sí? De las ocho, siete ganó Shell Argentina. Y ahí el planteo que aparece es cuando uno le pregunta a Aranguren, lo que dice es, yo no firmo esas cosas. Delego firma. Delego firma. ¿Es suficiente para el estándar internacional de lo que regula lo que se llama conflicto de interés, es decir, delego firma? No lo es para nada, no lo es para nada. Y además de eso, las licitaciones no son públicas porque YPF y Camesa son empresas que, a pesar de que tienen participación accionaria del Estado, no hacen públicas solicitaciones. Bueno, muchas gracias a los dos por haber estado acá.